Mucha admiración, nos encantan tus rolas, y esperamos obviamente que pase todo esto para poder que nos puedas acompañar, ¿eh? No, qué ganas de estar allá de nuevo, gracias por esas palabras, Poncho, y sabes que aquí Colombia también es tu casa y te queremos, amamos tu música, la de toda la banda del recodo, y esa canción que hicimos juntos, Consecuencia de Mis Actos, Extraño Mazatlán, me acuerdo siempre que voy a un hotel allá donde hay una isla justo al frente y sueño con nadar hasta la isla, y cuando fuimos a comer tacos en tu casa y grabamos el video, Extraño los tacos de camarón, las carreteras de México, el olor, la gente, el aire. Oye, mi querido Sebastián, ¿ahorita estás en tu tierra y en Colombia? Ahorita estoy aquí en Medellín con mis papás, con mis hermanos, pasándola bueno en familia, y de verdad que ha sido algo bien bonito poder compartir con ellos como nunca, la verdad, y profundizar más sobre cada tema, porque es que uno muchas veces está con la familia, pero habla las cosas por encima, y obvio, es la familia, entonces nos amamos, estamos ahí los unos por los otros, pero como que se pierde un poco esa amistad y ese vínculo profundo, y eso es como lo que más le agradezco a la cuarentena. ¿Tú cómo la estás pasando? ¿Cómo va tu familia? También hermano, aquí en casa, aquí en casa metido con mi esposa, con mis hijas, y disfrutando, disfrutando cada rincón, ¿no? Porque como tú lo comentas, pues siempre andamos viajando, gracias a Dios por el trabajo que tenemos, entonces esos detalles de repente, cuando tú llegas de trabajar y llegas a tu casa, pues a lo mejor todo es muy rápido, y ahorita estoy disfrutando a mis tres hijas, estoy disfrutando a mi esposa, estoy disfrutando mi casa, desde luego, a los pajaritos que de repente por aquí se la pasan volando, a un par de iguanas que ya le puse a una timotea, que me pasa todos los días, ¿Timotea? Sí, timotea, y disfrutando de estos momentos, ¿no? Digo, tratándole de buscar el lado, bueno, bendito Dios, acá todos tenemos salud hermano, gracias a Dios, y que eso es lo más importante, ¿no? Tener la salud, que es la que uno necesita, ¿no? Totalmente, parce, es tener salud, es valorar las cosas pequeñas y las grandes, darle la misma importancia a todo, y también esa conexión con los animales y con nuestra naturaleza, yo tengo siete perritos, y está lleno de pájaros la finca, y hay gallinas, entonces como que ya antes tenía como un vínculo muy grande con un perrito que tengo que se llama rancherito, y también con Aureliano, pero con los otros perritos de la finca no estaba tan conectado, y ahora con cada uno tengo una relación especial, y me va a hacer mucha falta, cuando se acabe la cuarentena, me va a hacer falta la casa y estar ahí cerquita a mis papás siempre. Oye, nos lo vamos a querer llevar a la gira, ¿no? Total, totalmente, y ellos se van a querer venir. A los papás, a los perros, a los pajaritos y a todos. Oye, querido Sebastián, hoy, hoy, ¿estás lanzando algo nuevo o no? Estamos, ¿no? Estamos. Estamos porque ustedes lanzan hoy o mañana, me enamoré de ti. Hoy, hoy estamos lanzando, de ti me enamoré. De ti me enamoré, de ti me enamoré. ¿Y tú estás con la de TVT? TVT, TVT Remix, sí. El remix de la canción que está muy cool, lo tienes que escuchar, y yo ahorita escucho de ti, me enamoré. Es más, voy a subir un video cantándola. También nosotros vamos a subir. Esta rola la cantaste con Manuel, ¿no? Y con, ¿cómo se llama? Con este Rau, ¿no? Sí, Rau, Turizo, también está Coscuyuela, que la rompe toda. Lalo Ebrat, de Colombia, también que la rompe con toda. Yane, de Colombia. Y también está Dálmata. Dálmata, que el rap de Dálmata, parce, es una locura. Oye, Sebastián, ¿y el video cómo estuvo? ¿Dónde lo hicieron? ¿Ya lo habían grabado? Mira, nosotros decidimos hacer un video animado, entonces cada cual cómo está pasando la cuarentena en su casa, Poncho, y quedó muy cool. Yo por ahí vi que el video de Timina Morel lo hicieron en Toledo, en España. Fíjate que lo hicimos en enero, tuvimos la oportunidad de estar ahí en España. Fue cuando me tocó saludarte, ¿recuerdas? Sí, ah, claro, que nos vimos ahí en ese restaurante en Tenconten. Tenconten, Tenconten. Tenconten. Bueno, exactamente ahí nosotros andábamos porque estábamos en la feria del turismo y aprovechamos para poder grabar el video en la ciudad de Toledo, que es una ciudad preciosa. No sé si la conozcas, que yo creo que sí la has de conocer. Sí, hermosa, hermosa. Espectacular. Y decidimos grabar ahí el video. Afortunadamente lo teníamos grabado. Si no, hubiéramos tenido que haber hecho uso de la tecnología como tú lo hiciste con el video de TVT, ¿no? No, pero esos videos que hacen ustedes son muy cool. Me acuerdo de la experiencia grabando el video juntos ahí en tu casa, en Mazatlán, que estuvo súper cool, que ahí tienen el estudio, quedó bien lindo. Esa canción, Consecuencia de Mis Actos, me encanta. Y yo sé que la ha escuchado mucho la gente allá en la radio en México. Entonces, eso fue tremendo, parce. Te extraño, extraño a tu familia, que también son muy queridos. Te quiero felicitar por esa nueva canción. Y un abrazo gigante a toda la banda que están, cada uno me imagino que en sus casas, sin dejar de tocar un segundo, todos practicando para volver a las tarimas cuando podamos. Ya nos quieren correr de la casa de tanto ruido que estamos haciendo. Literal. Sí, imagínate el de la trompeta en su caso, o el trombón, o la tuba. Yo que aquí estoy en tu casa, aquí de repente me pongo a tocar el clarinete, o de repente quiero aprender a tocar guitarra, entonces estoy empezando a hacer ahí unos experimentos con la guitarra, con el acordeón. Pero bueno, lo importante es pasarla bien, disfrutar, divertirse, y encontrar el lado positivo a esta situación. Sí, totalmente. Y se lo estamos encontrando, uno se va adaptando y acostumbrando y aprendiendo a valorar mucho este momento para siempre sonreírle a la vida y para que cuando volvamos a las calles, amemos mucho más la vida y le tengamos un propósito grande a todo. Fíjate que amarla y valorarla también, porque de repente a veces se nos olvida, ¿no? Dar ese valor, el reconocimiento a la vida y el agradecimiento también, ¿no? Porque creo que eso es algo muy chido, el poderle agradecer a la vida todo lo maravilloso que es, ¿no? Y ante este frenón que nos está dando la naturaleza, pues también tener la oportunidad de ver la vida de otro punto de vista, ¿no? Y darle ese valor a las cosas, a las flores, al aire que respiramos, o sea, a la música que nos dejan sentir los pajaritos que pasan por aquí volando, o a los ladrinos de tus siete perros que tienes ahí en tu casa, ¿no? Sí, y las peleas entre los perritos y los animales, y después cuando están ahí jugando, eso le da a uno mucha vida. Espero que nos abracemos pronto, parce, y qué bonito que sigan haciendo esa música que lleva ya más de 80 años haciéndonos tan felices, no solo en México, sino en Colombia y en toda Latinoamérica, gracias por lo que haces por la música. Realmente que han creado a lo largo de los años, como que la banda del record ha sido dueña de muchos de los recuerdos más bonitos de millones de personas, y de esas experiencias de vida que se quedan para siempre plasmadas gracias a una canción, y hay muchas de sus canciones que uno escucha y uno piensa automáticamente en diferentes instancias. Muchas gracias, Sebastián. Mira lo que tengo por acá, mira lo que tengo por acá que me diste la otra vez. Es tan grande que... Oye, ya le bajaste, ¿eh? No, no fui yo, mi hermano, mi hermano, y que esos toman tequila todo el día. Yo he tomado un poco, pero tampoco tanto, tampoco, tampoco tanto. Oye, Sebastián, me tienes que mandar una dirección para mandarte otra del tamaño de esa, para que cuando te termines esa, o se terminen tus hermanos esa, la repongas. Lo máximo, ¿no? De verdad que es increíble esto. Muchas gracias. Oye, ¿y si les gustó a tu hermano? No, qué buen tequila, parce. No, eso va con todo. Mira dónde lo mantenemos. Ah, mira. Qué bueno, qué bonito. Muchas gracias. Ahí está siempre. Oye, está al lado de dos botellas muy buenas, ¿eh? La Casa Dragón, el azul, y esta que tienes aquí, que es, que esta, ¿dónde es? Esta es Corralejo, ¿no? Esta es Corralejo. Sí, Corralejo. Y la otra es Casa Dragón, la de la Casa Azul. Brutal, ¿no? Sí, muy buena también. Muy, muy, muy buen tequila. Qué buena onda, ¿me quieres, Sebastián? En estos días nos pegamos una buena fiesta con ese tequila. Te va a aguantar varias, para varias personas, ¿eh? Unas buenas mil fiestas. Oye, Sebastián, a ver cuándo, a ver cuándo nos pasas una rolita tuya. Te voy a comprometer aquí con toda la gente que nos está viendo bien. Hágale, hágale, hágale. Yo les mando algo bien bacano. Una rolita de esas que tú haces, esas rolas románticas que te avientas, que me gustan mucho, caray. Gracias, güey. Ojalá y tengas ahí una que te sobre, que no la quieras para ti. Diga, esa es para el recodo. Let's do it. Apenas nos podamos mover de acá, nos vamos a México a hacerla. Vaya, queda amarrado, si Dios quiere. Dale pues, Poncho, te quiero. Igualmente, Sebastián, te mando un abrazo grande, hermanito. Cuídate mucho, saludos a tu familia y espero verte pronto. Saludos a toda la familia Lizárraga. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Dios te bendiga a ti. Un abrazo. Chao, viva México. Chao. Pendiente. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, mi querido Sebastián. Un joven con muchísimo talento, que viene empujando duro con su música. Que nosotros tuvimos la oportunidad de que él nos acompañara en el disco del 80 aniversario de la banda El Recodo, grabando una canción que le quedó espectacular, que se llama Consecuencia de mis actos. Que ahorita cuando terminemos, bueno, cuando termine aquí de transmitir, la voy a subir aquí al video aquí en el Instagram del Recodo, para que ustedes la puedan escuchar y vean la versatilidad que tiene Sebastián de poder cantar cualquier género. Porque lo hizo con banda, ¿no? Entonces, le quedó muy, muy chida, ¿no? Así que, pues, aquí escúchenlo ahorita en un par de minutos en cuanto me salga y luego la subamos, ¿ok? Bueno, pues, gracias a toda la gente que se conectó. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre al pendiente de lo que hacen la banda El Recodo en Cruz Hárraga. Ahorita, como todos ustedes lo saben, estamos en casa. Estamos todos guardados, siguiendo las indicaciones que las autoridades de salubridad nos indican, para poder, obviamente, que todo esto pueda pasar lo más pronto que se pueda. Así que, bueno, pues, cuídense mucho. Dios los bendiga. Si tienen la necesidad de salir por cuestiones de trabajo, pues, cuando regresen a su casa, tomen las debidas precauciones. Lávense las manos con agua y jabón. Bien, bien. Si vieron que tuvieron algún roce con las personas, lleguen, quítense toda su ropa, déjenla en el bote de la ropa sucia. Y si pueden tener la oportunidad de meterse al baño, a bañarse, háganlo. Sus zapatos, déjenlos afuera de su casa. Ya saben, tener un pequeño recipiente con agua y con cloro, para poder de que lo que trajeron de fuera, pues, se quede ahí. Así que, pues, tomen sus medidas, que eso es lo más importante, ¿sale? Un abrazo grande, Dios los bendiga, cuídense mucho y no nos despedimos. Nos vemos pronto, por aquí, por aquí y por aquí, porque es la única manera que nos podemos ver. Gracias, cuídense mucho.